¿Pero qué está pasando? Ni Arquímedes ni Rubín convocados con Selección Nacional de Guatemala ante el partido contra Nicaragua. ¿Cómo está todo esto, José Ra? Bueno, pues, mis amigos, les traemos lo último del entorno de Selección Nacional. Habían hablado que eran 22 nombres, de ahí que no eran 22, sino que al final iban a ser 20. Y al final, dos de esos nombres que se cayeron de última hora fueron los nombres de Arquímedes Ordóñez y de Rubio Méndez Rubín. ¿Por qué, mis amigos? Por una sencilla razón, la falta de ritmo. Y es que ambos jugadores actualmente están en la MLS. Ciertamente, el Cincinnati tuvo participación un poco más que el Real Salt Lake, equipo donde está Rubio Méndez Rubín. Y esto, pues, fue parte de las semifinales de la conferencia donde juega el Cincinnati. Sin embargo, mis amigos, tanto Rubín como el mismo de Arquímedes Ordóñez no han tenido participación como tal, pues, más o menos desde hace tres semanas. Y no es de que estén entrenando como Rodrigo Sarabia en la federación. Realmente ellos ya están totalmente desconectados de fútbol, están ya con sus familias, empezando a preparar ya todo para el fin de año. Y esto, mis amigos, ha sido vital para que se empiece a tomar decisiones. Tomemos en cuenta que el partido contra Nicaragua no se tenía estipulado. Fue prácticamente algo sorpresa. Y al final, el mismo cuerpo técnico ha determinado que convocar a los jugadores es de alto riesgo. Debido a que al final los pueden, pues, incluso lesionar o pueden tener algún tipo de fatiga por la falta de ritmo que ellos traigan. Y más de alguien me puede decir en los comentarios, José, mira, pero es que al final esto es fútbol. Los jugadores ya tienen un ritmo adecuado. Ellos ya saben cómo medirse. Pero al final, mis hermanos, una lesión o un estiramiento, un mal golpe, todo se puede llevar. Y más si tú no estás en ritmo físico. Y esto a la larga puede afectar también la relación entre club y selección nacional. Por eso se ha decidido no convocarlos este mes de noviembre y así, pues, tenerlos ya totalmente reservados para el próximo año. Que se ha llegado a hablar que incluso desde el mes de enero se podrían empezar a contar ya con algunos fogueos amistosos para la selección nacional. Sin embargo, mis amigos, todo esto todavía está por confirmarse. Lo que sí se ha empezado a confirmar es de que la selección nacional viajará solo con 20 efectivos de cara al partido ante Nicaragua. Siendo solo cuatro legionarios los que llegarán a jugar con selección nacional de Guatemala. Rodrigo Sarabia, Gerardo Gordillo y también el caso de Nicolás Jaén son tres de los cuatro legionarios. Y por último, el cumpleañero precisamente el día de hoy, Matan Pelek. También se integrará a selección nacional de Guatemala. Una pena no poder ver a Kimi y a Rubín en este partido. Pero eso sí, esperemos pronto verlos y pronto escuchar y ver sus goles. Así que, mis hermanos, quiero leerlos a todos ustedes. ¿Qué opinan de esta decisión? ¿No les gustó? ¿Les gustó? Bueno, déjenlo acá en los comentarios, mis amigos. Enviarles un enorme y caluroso abrazo. Que el Señor me los bendiga. Y como siempre les digo, pasen a bien, feliz fin de semana y con mucho cuidado. Nos vemos pronto. Chao.